Estamos ya de vuelta aquí en la mesa de conversación y presentamos de inmediato a nuestros panelistas invitados esta noche, Patricio Fernández, escritor, periodista, Pato, gracias por estar aquí, buenas noches. Analia Uriarte, exministra. Analia, gracias también por estar esta noche aquí. Muchas gracias, buenas noches, Matías. Está Betina Hort, directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar. Y Cristian Valenzuela, abogado y analista político, Cristian, muy buenas noches. Veíamos que Donald Trump la tiene difícil, no solo porque perdió, sino que cómo sale del embrollo que se mete, del no querer reconocer, de seguir diciendo que es corrupta cuando le es jefe de Estado, que dice que el sistema electoral de su país es corrupto. ¿Cómo ven ustedes que se ha desarrollado lo de Estados Unidos que está en Valenzuela? A ver, parto por lo obvio. Vi un meme en la tarde que decía, este no es el año ni para ser colocolino, ni votar por el rechazo, ni ser republicano. Y creo que me siento bastante identificado con eso. ¿Tú eres de las tres? Con lo cololino, rechazo y republicano. Y republicano, efectivamente. En Chile, y en Estados Unidos también. Mira, a mí me tocó tener el privilegio de vivir en Estados Unidos la última elección, de seguirla, de ir a los rallies, de estar en la inauguración de Donald Trump. Y realmente es un sistema, yo sé que aquí en Chile estamos todos muy emocionados por los resultados y por lo que se dio, pero realmente es muy poco, es muy distinto a lo que pasa en Chile. Las diferencias de los resultados, el análisis que se puede hacer. Entonces, yo en primer lugar creo que la elección ya está decidida. O sea, para llegar a ese nivel de definición, tanto la que se dio el 2016 como la ahora, pese a ser una elección muy estrecha, creo que los estadounidenses están mucho más preparados para proyectar y predecir los resultados. Sin perjuicio a eso, el presidente Trump tiene el legítimo derecho y en su estilo. Yo no comparto el estilo de él, lo encuentro grosero, misógino, arrebatado y todo eso. Pero yo considero que el resultado de la elección muestra lo que fue también el gobierno de Trump. Cuatro años después, saca siete millones más de votos, los republicanos avanzan en la Cámara de Representantes, el Senado probablemente tiene una definición en enero, pero probablemente lo va a mantener el Senado. Y si uno proyecta, en dos años más, lo más probable es que la Cámara de Representantes vuelva a ser republicana. Esa es la realidad de Donald Trump. Puede que no nos guste su estilo, puede que desde Chile el análisis que hacemos nosotros respecto de cuáles son los verdaderos temas de la elección son muy distintos a los que ellos mismos establecen. La Corte Suprema, el cambio de los jueces federales, la economía estadounidense pre-COVID iba como avión, el empleo. Entonces hay una serie de materias que nosotros no vemos. Por lo tanto, en cuanto al resultado, creo que refleja una rápida oposición de la izquierda moderada y progresista en Estados Unidos, pero también un resultado concreto que yo creo que es difícil de cambiar a estas alturas. Analia de Eugenio Torres de la Pruebo, que hubiese sido demócrata, no sé si eres de la U. De la Chile, de la U de Chile. Bueno, es perfecto, no hay problema. Del equipo de fútbol de la Chile. Estamos en las antípodas. De las antípodas totales del señor Valenzuela. ¿Cómo viste? Y por eso nos sientan a... Sí, pues, lo más lejos que pudimos ponerlo. ¿Cómo viste tú, cómo se resolvió, cómo se está resolviendo la actitud de un presidente? Tú fuiste jefe de gabinete de una presidenta. O sea, sabes lo que es estar en el corazón del poder. ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, pero con unos niveles de esencia totalmente distintos a los que estamos observando en Estados Unidos. O sea, yo creo que lo que está pasando con Trump da cuenta exactamente de quién es él y lo dice Cristian. Es misógino, es grosero, es... La verdad de las cosas es que es un negacionista en todos los temas. Es un hombre básico, rudo, que puede polarizar como ha polarizado a su país, que tiene la capacidad de adoptar medidas crueles como las que ha adoptado y que hemos visto el tema de los niños, particularmente inmigrantes, que es un dolor espantoso. Por lo tanto, no me extraña nada que junto a todo aquello, además, tenga ese grado de, yo diría, de llegar a ser tan miserable, de a estas alturas, cuando ya está archireconocido el triunfo de Biden, seguir en esta lógica, tanto así que le cortan la transmisión cuando él está hablando, porque ya el nivel de desprestigio para las instituciones norteamericanas, la verdad es que él es un insulto para Estados Unidos, eso es lo que es. ¿Pato Fernández? Sí, yo creo que todo lo que... Donald Trump ya como que no da sorpresas, digamos, es como un personaje muy impresionante. Y es cierto, varios de los análisis que se han hecho después de esta elección, donde saca 70 millones de votos, digamos, y se puede leer como el abandono de los demócratas de un mundo social, como el olvido, digamos, de cierto ámbito cultural, de otros mundos carentes o distantes, en fin, y un gran cambio en eso en la política mundial, porque ya la izquierda dejó de ser, parece, el mundo de los obreros, por lo menos, y pasa ya no a ser solo la representante de una clase, sino que parece que de unas aspiraciones y se confunde con una cierta cultura, en fin, pero fíjate que me... Pero aparte de eso, a mí lo que me impresiona, eso sí, es que a pesar de todos esos cálculos, no se puede olvidar que Donald Trump era mentiroso pero transparente. Cuando digo que era mentiroso es porque lo dijo el exfuncionario del FBI, hubo un... el que era el fact checker del Washington Post, llegó a medir en algunos meses 1.200 mentiras mensuales, en fin, pero era transparente. ¿Y qué digo que era transparente? Que él se presentaba como todo lo que aquí se ha dicho y tuvo 70 millones de votos. Ahora, me impresionó en la... Me impresionó así... Lo encontré como sorprendente que tanto el discurso de Biden como el de Kamala en su primera aparición rescataban dos cosas. Una, hablaban del alma de los Estados Unidos, de volver a recuperar esa alma. Y hubo, de hecho, un periodista del New Yorker que en algún minuto decía este hombre que persigue el lujo, el lujo, el lujo, o sea, ha llegado a conquistar el más alto de los lujos que es prescindir de un alma. Y lo otro que exaltaban los dos era la ciencia. O sea, habían dos grandes valores perdidos en los Estados Unidos. Y esto, si ustedes se fijan, vuelven a escuchar los discursos de ellos dos, se van a encontrar que repiten dos palabras, los dos muchas veces. Alma y ciencia. Aquí había una carencia de espíritu y una carencia de razón. Una carencia de valores y una carencia de verdad. Y esa... Con esos 70 millones de personas que estuvieron dispuestas a votar con eso va a tener que entendérsela los Estados Unidos del futuro. Y creo que en eso es un mensaje para el mundo entero. ¿Cómo lo viste tú, Betina? Sí, a ver, lo que decía, Pato, de que Donald Trump nos da sorpresa, yo creo que sí dio una sorpresa, porque la verdad todas las encuestas daban de que era 60-40, ¿no es cierto? Bueno, una vez más las encuestas acá y a veces en el mundo entero se equivocan. Y efectivamente que salió mucho más gente a votar. En esta elección llegaron casi el 66% de presencia en las elecciones. Años anteriores en 60 o más bajo incluso. La verdad que era muy impresionante. Y nadie anticipaba. Es decir, yo creo que eso fue una gran sorpresa. Y eso te refleja también, después de todo lo que hemos visto Trump en los últimos cuatro años, su primera campaña, que ya era una campaña que la verdad que a muchos le generaba profundas dudas, por decirlo menos. Y así todo, gana la primera elección contra el Hillary Clinton una candidata mucho más débil, mucho más progresista, mucho más de izquierda probablemente que Joe Biden. De alguna forma también demuestra que la gente no quería irse tan a la izquierda. Pero hoy día con un candidato más de centro, centro-izquierda, como Joe Biden, finalmente sale ganando. Pero así todo, lo que me decían, lo que me decíamos, 70 millones de votantes votaron por Donald Trump. Casi la mitad de Estados Unidos. Entonces, eso no se puede negar, eso no se puede ningüinear, no se puede mirar en menos. Uno puede estar en desacuerdo con lo que dice Donald Trump. O se puede horrorizar incluso. Pero no sé, exactamente, porque mucha gente habla de cómo hay estos locos que votan por Donald Trump. Bueno, no se puede tratar de loco. Entonces, cómo también se hace cargo la política americana respecto de esos 70 millones y cómo se integran hoy día en el discurso. Y ahí yo quiero diferenciar una cosa. Hoy día el Partido Republicano, en muchos aspectos, no apoyó la segunda elección de Donald Trump. Habían organizaciones de base que tradicionalmente apoyaban a los republicanos, pero que en esta elección se abstuvieron de apoyar a Donald Trump, pero sí apoyaban a ciertos candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes. Entonces, esto yo creo que también para el Partido Republicano. En Estados Unidos termina una era y les permite a ellos reconstruirse después de la era Trump, que sin duda yo creo que fue un golpe fuerte también en el Partido Republicano en Estados Unidos y que también era un desafío para ellos a futuro cómo volver a instalarse al margen de Donald Trump, sacarse de encima ese discurso, ¿no es cierto?, ese paraguas que se le ponía encima y seguir adelante. Bueno, y queda la duda, ¿cuántos más Trump hay ahora? Y volver a proponer unidad y amistad cívica en lugar de lo que ofrecía Donald Trump. Era todo lo contrario. Bueno, antes de cambiar el tema, ¿tú querías agregar algo? Es que tengo dos matices. Uno respecto del tono. El tono, Pato, de la oposición en Estados Unidos, desde el primer día fue igual. O sea, yo fui al día de la inauguración y habían 200.000 personas. Y al día siguiente también fui a la marcha de las mujeres, que pocos la recuerdan hoy día, que fue masiva. Fue el triple de las personas que estuvo en Washington protestando contra Trump. Las protestas empezaron en el primer día. El tono de negación, o sea, todo lo que dices tú se dijo en la campaña, se dijo después de la campaña y se mantuvo durante todo el periodo. No olvidemos que es lo que usaron constitucionalmente. Y pasó esa discusión al Senado y solo se salvó porque tenían los votos. Entonces, esta idea de que el tono de Biden, de Kamala Harris, es el mismo tono que usaron los demócratas en el 2016, de la unidad. Entonces, eso es una cosa. Y respecto del alma... ¿No le crees a Biden y... No, no, es el mismo tono que han tenido siempre. Pero cómo ese tono se engancha con el alma de los estadounidenses. Yo entiendo que calificar de locos a los que andan con metralletas, pegan las camionetas, gritando contra las... Yo estoy de acuerdo con eso. Pero calificar que el resto de los 69 millones y medio que pueden ser parte de esa masa, ¿piensan en eso o no? Los valores de los republicanos pueden ser muy distintos. O sea, respecto de las personas. Coincidimos, yo creo, los cuatro o los cinco en calificar a Trump con cierto estilo. Pero, no sé, a mí me pasa con Michelle Bachelet. La encuentro adorable. Me ha tocado estar un par de veces con ella, la vi en la moneda. Es una excelente líder en lo que transmite. Pero no comparto ninguna sola de sus ideas. Y todas sus políticas de gobierno, para mí al menos, fueron desastrosas. Y eso interpreta a parte de la población. Podría ser muy simpática, pero eso no la hace buen gobernante. Y Trump podría ser desastroso. Pero los americanos son los llamados a calificar si fue un buen gobernante o no. Y dado esos resultados, yo tiendo a pensar que es así. Que los resultados concretos en materia económica, lo de la inmigración, lo de los niños, eso lo hacía Obama también. También, estas famosas cárceles de inmigrantes en la frontera, las construyó Obama, no las construyó Trump. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay cosas muy detestables de Trump. Pero no empaquetemos esto como un rechazo mundial a esto. A mí me tocó vivir en Nueva York, un estado muy liberal, dos años. Y en Kansas, un estado muy conservador, durante dos años también. El gringo promedio no está preocupado del acuerdo de París, no está preocupado de las cosas con China, está preocupado de su parcela, de su metro cuadrado, de cómo el gobernante de Estados Unidos le hace mucho mejor. Yo creo que el giro es mucho mayor al periodo que estamos analizando. Pero parece bien, parece, Cristian, en toda la mirada que tú das, finalmente es bien triste que tú pienses que el que Trump haya tenido el estilo que tiene, que haya polarizado a su país, porque el país efectivamente, yo no minimizo en ninguna de mis palabras, en ninguna de mis palabras hubo ningún ninguneo, ni mucho menos a los millones y millones que votaron por Trump. Pero me parece gravísimo pensar que un mandatario del nivel, con la importancia que tiene a nivel mundial, finalmente tengamos que decir que su gobierno fue eficiente, sin importar lo que era. Yo creo que eso es muy grave porque, además, creo que los norteamericanos no piensan eso. No piensan que la economía puede haber ido hacia arriba, pero su sistema de seguridad social es nefasto, no protege realmente a los más débiles y sabemos cómo están reclamando las personas. Lo que está pasando en la educación también es tremendamente grave. En consecuencia, no me parece... Sí, pero yo no dije la palabra eficiente. Y menos todavía me parece que tú digas que la presidenta de Chile era simpática, cosa que efectivamente... Pero, y pretender hacer de eso una analogía con un gobierno que es representado por un hombre temendo, o sea, francamente, ahí... No creo que hay que... El giro de género lo entendí. No, 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 no hice un giro de género. Lo que quiero decir es que me parece que para defender a los republicanos no hay que llegar a esto, francamente. No, no, yo creo que el problema de Donald Trump no es que sea pesado. No, es... A mí me da lo mismo. A mí también me da lo mismo si es pesado o no. Ni siquiera que sea vulgar. Más bien me parece que es violento. Me parece que las cosas que propone... Y yo no ninguneo a los 70 millones que votaron por él, pero permítanme discrepar profundamente de los 70 millones. Pero si tú tienes... Oye, Pato, tú tienes todo el derecho y es razonable. No, pero espérate, pero espérate. A mí, por ejemplo, el aborto me parece violento. Sí, pero... Yo entiendo que hay gente que opina totalmente distinto. Pero, Cristian, pero espérate. Y es legítimo tener esas diferencias. No, yo te voy a decir... Por eso es que yo lo que decía al comienzo, es que a mí lo que me impresiona es que 70 millones, a los que no ninguneo, sino que simplemente discrepo profundamente, existan porque Donald Trump, en esto, decía antes, mentiroso en los datos, pero es transparente. O sea, él propuso hacer un muro. Él saca de la gente su rabia, lo dice en el libro de entrevistas con Woodward. Él es alguien que juega con eso. De alguna manera, incluso es un indignado en su versión republicana norteamericana. Él echó, llenó aviones de haitianos y salvadoreños, muchos de ellos infectados de coronavirus, los mandó a su país de vuelta en el último tiempo. Él aboga... Él es un tipo que llegó a la presidencia hablando que lo que más le gustaba era el lujo. Es un tipo que era dueño del Miss USA y el Miss Universo. Su riqueza consistía en el Taj Mahal. No, te estoy haciendo la descripción... Es un gobernador del personaje. No, no es un gobernador. Si nunca tuvo ningún cargo público, ni hizo nunca nada político antes de llegar... Él gobernó el país durante cuatro años. Eso voy, pero separemos un personaje que... No puedo, no puedo. Fue alguien que nunca tuvo interés por lo público. Nunca fue político. Llegó por otro camino. Y lo que manifiesta él... Y los que votan por él y le gusta, si a ti te gusta tienes todo el derecho. Yo lo que te digo es que a mí... La gente que votó por él, no votó por él porque era misógino, no votó por él... Yo creo que también. No, votó por él a pesar de que era misógino, a pesar de que era violento. El problema es el quiebre... Ha alcanzado de los políticos. El quiebre... O sea, piensa tú que Hillary Clinton representaba... La lucha racial que hay en Estados Unidos hoy día, que hablaron los dos candidatos también, los dos presidentes, el presidente y la vicepresidenta hoy día en ejercicio, es un quiebre real. Y el apoyo que Donald Trump le dio incluso a grupos armados allá es real. Y eso no es juego. Y eso hay un porcentaje de norteamericanos que no ha podido solucionar esto a lo largo de su historia republicana. Y es un dolor fuerte que tienen los Estados Unidos. Ahora, lo que cada cual piense de eso, yo no lo voy a ningunear ni desaparecer, pero es un hecho. Y por eso... Y quiero sacar dos decisiones para Chile. Perdona, no, solo por eso decir que es tan importante que Biden, lo primero que hace, antes de decir, no voy a reconocer mi triunfo aún, pero lo que sí quiero decir es que sí he sido el candidato de los demócratas, pero seré el presidente de los Estados Unidos, porque saben la tarea tremenda. Es un mínimo de un presidente. Es como la frase más que eche en tono. No, pero que en un país, en un país... Está bien, pero ya sabemos que él no es típico. No, es que por eso, pues, Betina, porque él tiene que marcar la diferencia del espanto que han vivido. Si lo tiene que contratar... Betina, Jorge, la verdad. Pero más allá del personaje en cuestión. Yo creo que es importante sacar dos lecciones para Chile y para el mundo en general. La importancia de que efectivamente las elecciones sean transparentes, sean limpias, y que la gente confíe en ellas. Porque hoy día, aunque el presidente diga que me robaron las elecciones y yo voy a impugnar y voy a demostrar que las gané, la verdad que la gente confía en su sistema y confía que efectivamente se va a transparentar y se va a demostrar que el poder político no tiene capturado el poder que finalmente tiene que implementar los resultados de la elección y yo creo que eso es muy sano. O sea, ¿cuántas otras democracias en el mundo se aguantan, se sostienen cuando el presidente que recién perdió sigue diciendo no, yo gané, yo me aferro al poder? O sea, yo creo que es una elección importante porque... Hubo mucho temor. Incluso... Bueno, está bien, pero... Tanto así que se... Ya, pero... Pero concordamos la importancia... Para que la gente... Concordamos la importancia de las instituciones y la transparencia, ¿no es cierto? Los mecanismos de revisión, etc. Yo creo que es muy importante para cuidar las democracias, cuidemos nuestras instituciones pero cuando se debilitan tenemos un problema mayor. Y lo segundo es el tema del voto por correo porque muchos hablaban en el último tiempo de instalarlo o no en Chile, implementarlo o no en Chile. Yo creo que las elecciones que sacamos en Estados Unidos y con todo lo arcaico que puede ser el sistema en Chile, yo creo que hoy día como está la situación política en el país con la falta de confianza en las instituciones, yo creo que sería un error empezar a abrir esa puerta para las próximas elecciones que están por venir en los próximos años. Yo creo que hoy día el tema del voto por correo estuvo muy en el centro del debate en cuanto a lo que se demoró el conteo de votos, hasta qué punto el mismo presidente, el expresidente Trump, decía que me robaron las elecciones dado el voto por correo. Entonces yo creo que es una ventana que nosotros no debiéramos abrir ahora. Si no está roto, no lo arreglemos. Cervela a esta altura debe ser de las instituciones que nos une a todos los chiles. Totalmente, totalmente. Y un reconocimiento especial de Cervela. Porque vamos a terminar con este tema pero yo creo que aquí hay una cosa que es importante. existe una política que invita a mejorar los niveles de civilización, a construir lo mejor de los seres humanos, a generar mejores comunidades y existe una política que explota las miserias, los egoísmos, que no es que esa gente no exista, la respeto y existe, pero que extrae, aprovecha y explota eso que cada cual puede asumir como lo más básico, lo más llano, lo que no requiere esfuerzo y lo que simplemente son los deseos menores. Nada más fácil que explotar los miedos. A las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Hacemos una pausa y volvemos en Estado Nacional porque quedan muchos otros temas. Espérenos. Aunque se ha demostrado que el coronavirus se contagia a través del aire, hoy estamos seguros en el estudio con NextGen, esterilizador de aire que elimina virus del aire incluyendo el coronavirus. Sí, como lo escuchó exactamente, con una cámara de reacción fotocatalítica patentada y luz ultravioleta de alto poder que elimina virus, bacterias y alergenos. NextGen no atrapa el virus, lo mata. Bueno, estamos en la mesa de conversación también para temas nacionales y esta semana deberá ser la recta final para lo que Pamela Giles dijo es un hecho el segundo 10%. Casi como diciendo ¿para qué perdemos tiempo? Es un hecho de la votación y si nos atenemos a la historia del primer 10% uno debe pensar que alguna razón tiene Pamela Giles. Bueno, ¿qué papel deberá jugar el gobierno en esta pasada? Dejarlo pasar, ir al Tribunal Constitucional, en fin, ya hay anunciado, perdón, un tercer proyecto por el 5%. A ver, primero coincido 100% con Pamela Giles. Un hecho cierto es que este retiro del 10% se va a aprobar en la Cámara de Diputados. La duda es si va a ser dos tercios o tres quintos. Eso es lo único que está en duda y yo tampoco creo que el gobierno vaya a ir al Tribunal Constitucional porque las encuestas tienen mucha fuerza para demostrar que eso va a pasar. Esos son los hechos. Ahora, ¿qué creo yo? Primero que este es un error político, económico y social tremendo. Yo no voy a hablar del incendio en los mercados como algunas personas ni a la teoría del terror pero yo creo que Pamela Giles es la creadora de este concepto y que ha logrado infundir un temor tal en el Parlamento a nivel transversal para lograr este resultado. Ha sido una estrategia comunicacional y una estrategia política excepcional y por eso hay que alabarla pero yo creo que los parlamentarios especialmente los de gobierno están cometiendo un error profundo porque primero hay dos millones de personas que ya no lo van a recibir y que probablemente no están enteradas que no lo van a recibir. Segundo, hay otras dos millones de personas que lo van a recibir y también van a agotar su fondo. Entonces esta idea ¿Y qué? Van a agotar su fondo. Exactamente y se van a quedar sin fondos y se van a quedar sin pensiones y sin ahorros para el futuro. Entonces esta idea de que hoy día y uno mira las encuestas uno puede ver la CADEM la Criteria ve el tema económico cómo ha repuntado en los últimos meses especialmente desde que ocurrió el primer retiro y se da cuenta que hoy día en este minuto esa necesidad que Pamela Giles ha diseñado de que la gente está demandando en las calles no es más que una ilusión política y esa ilusión política se va a romper en semanas en meses o el próximo año pero se va a romper y ahí va a haber mucha gente decepcionada. Entonces yo creo que los que hoy día creen porque uno ve las declaraciones o sea uno ve no sé Matías Walker yo me vi la sesión del otro día de la comisión Matías Walker no es presidente de la comisión de la constitución presidente de la comisión de la constitución es Pamela Giles por detrás de Matías Walker él dijo hace cuatro meses atrás con el primer retiro que él y lo dijo en tu programa nada personal yo soy consistente dijo consistente como una jalea consistente de que este va a ser el único retiro y va a ser y va a ser transitorio no va a haber un segundo retiro y hoy día está de porrista de Pamela Giles para aprobarlo el diputado fue en salida en la mañana en TVN también decía y uno ve la intervención en sala indignado porque se usaba los ahorros de la persona entonces yo creo que hoy día los políticos tienen miedo de bando a bando y están actuando en base a ese temor para tomar decisiones Ana Lía ¿tú qué piensas de lo que debería ocurrir? Voy a decirlo al tiro pero pensé en que quería ocupar un segundito yo creo que voy a interpretar a harta gente esta semana murió Nisim Charim y yo creo que es una pérdida tremenda tremenda un actor un hombre muy comprometido con nuestra patria con nuestra gente la verdad es que lo he lamentado muchísimo y quisiera enviarle a través de este medio un saludo a su familia particularmente a su hija Paula y decir que hay muchas generaciones de chilenos que vamos a extrañar muchísimo el genio y el talento de Nisim Charim luego dicho lo anterior yo creo que este tema efectivamente nos tiene muy divididos porque partimos de aproximaciones distintas para analizarlo si yo analizo el tema de lo que significa el retiro del 10% desde la lógica de lo que significa la AFP lo que significa la cuenta capitalización individual y como estamos pensando que van a ser las pensiones a futuro y en la lógica yo creo que llegaría a una conclusión como la de ustedes pero la lógica desde la que yo parto es distinta estuve de acuerdo con el primer 10% porque me hice cargo como muchos de la realidad muy angustiante que estaban viviendo muchos chilenos y me pareció que era una falta de respeto cuando dijeron van a salir a buscar plasma a comprarse plasma el ministro de economía dijo lo más probable es que esto va a provocar un desastre que se yo y después nada de eso y lejos de eso ha bajado la deuda o sea bajó la deuda mucha gente pagó deudas con ese primer 10% y con este segundo nuevamente partiendo de la lógica de lo que las personas necesitan estoy de acuerdo ¿por qué? porque la gente y aquí nuevamente lo que estábamos conversando y Betina decía no creer en las instituciones la gente no cree que estas AFP que funcionan como las conocemos vayan a otorgarle pensiones adecuadas para vivir su vida que vayan a tener un monto suficiente digno que tengan una tasa de reemplazo al menos decente es decir tasa de reemplazo para quienes no saben es cuánto gano hoy en mi vida activa y cuánto voy a recibir cuando esté ya en el esté en el mundo pasivo y reciba pensión entonces como no no creen y no creo en eso porque la AFP tiene la la gentileza de enviarme más o menos el monto de lo que voy a recibir como pensión en verdad el sacar el 10% el segundo 10% no cambia no hace la diferencia para la pensión de la persona entonces en ese sentido no no la hace si es que tú crees si yo voy a recibir una pensión cuya tasa de reemplazo es aproximadamente de un 40% y sacando mi 10% va a ser de un 30% la verdad de las cosas que no genera una gran diferencia y quiero decir que probablemente mucha gente quiere sacar este segundo 10% para los que van a decir que es para la clase media que no es para la gente que está necesitada el chileno vive muy endeudado necesita pagar deudas y el que está pagando deuda no tiene plata para arreglar la casa que le puede estar cayendo a pedazos en un lado entonces hay una necesidad hay muchas cosas que se confluyen y que se confundan a veces primero que nada nadie quisiera ahorrar para sus pensiones todos quisieran estar liberados de pagar todos los meses un 10% del sueldo por eso es una medida tan popular porque en el fondo te esfuerza porque tú por tus propios medios no vas a ahorrar por lo cual cualquier retiro con pandemia o sin pandemia siempre va a ser popular siempre con la diferencia que hoy día el mundo político se aprovecha en una situación de estrechez para avanzar en una agenda política que es básicamente terminar con un sistema de ahorros en las cuentas personales las AFP no tienen nada que ver con el monto de las pensiones que se pagan eso lo resuelve el sistema político a través de la fijación de la tasa de ahorro que hay que aportar a través de los años de cotización que hay que hacer a través de la edad de jubilación las AFP lo único que tienen que hacer es cuidar la plata invertirla no tienen nada más que hacer en el sistema de pensiones entonces no confundamos las pensiones que entrega el sistema de pensiones respecto a lo que tú planteabas en cuanto a que las AFP pagan malas pensiones porque eso no es entender el modelo pero está bien después me puedes aclarar pero estamos de acuerdo que no son las AFP las que son las causas de las pensiones me refiero al modelo de AFP el modelo el sistema de pensiones que estamos discutiendo hace 15 años modificado exactamente y que no tiene no tiene una parte solidaria pero ese es el sistema de pensiones no son las AFP no demonicemos aquella parte que no es el culpable dicho eso hay una cosa que creo que es muy importante porque se ha planteado la necesidad de las personas y yo por eso empatizo 100% yo quisiera que sean otros los instrumentos para llegar a esas personas pero cuando hoy día están diciendo los políticos de que dado que hoy en noviembre se ha pagado el último aporte del ingreso familiar de emergencia ¿no es cierto? y por eso la gente tiene que poder acceder a sus ahorros las AFP para poder sobrevivir bueno la gente que hoy día parte del ingreso familiar de emergencia lo más probable es que no tenga ahorros ahorrados en las cuentas de ahorro personal para la previsión entonces no digamos que queremos ayudar a un grupo de la población si lo más probable ese grupo de la población no va a ser ayudado con esta medida entonces yo creo que dado que eso es tan evidente fue el enojo que surgió cuando el ministro Briones pidió información para conocer efectivamente quién hoy día podía acceder a ahorros acumulados en sus cuentas individuales porque lo más probable que con esa información juntando con las bases de datos sociales juntando con las bases de datos de empleo con seguro 60 días se van a dar cuenta que lo más probable aquellos grupos que hoy día se ocupan como excusa para poder terminar con un sistema de capitalización individual sean aquellos que tampoco pueden acceder a esos beneficios entonces hay que hacerse cargo de cómo logramos alcanzar un objetivo sin terminar con un sistema de capitalización y una última cosa el primero más el segundo retiro básicamente es un retiro de 35 mil millones de dólares la mitad de un presupuesto al año entonces cuando tú dices a Analia que en realidad no importa tanto porque si van a caer muy pocos las pensiones bueno si eso lo tiene que reponer el Estado son 35 mil millones de dólares que no tiene entonces no digamos que esto hoy día la verdad que importa poco porque es marginal porque es la mitad del presupuesto de todo un año ¿A tú? Yo solo tengo preguntas porque no tengo el conocimiento técnico digamos para contestar aquí nada y yo no tengo respuesta así que está claro las preguntas que tengo es si sacado este 10% no habría que dar ya prácticamente por terminado como lo entendemos el sistema de FP si no pasa a convertirse rápidamente en algo así como un ahorro suplementario dado lo que pase esto es pregunta no sé sin ningún lugar a duda acá veo un tipo de comportamiento político 11 de 12 esta cuestión atraviesa esto no es un asunto de la oposición digamos este es un asunto del mundo político que no es capaz de oponerse si acaso las razones lo justificaran porque está concediendo algo más bien eso ya es suficientemente poderoso que la engruna clase política que no se libera eso es muy delicado es un dato de la causa digamos lo vemos así ahora de que el otro 10% le dio estabilidad incluso al país en un momento muy frágil vamos reconociéndolo yo creo que otro gallo hubiera cantado si no acontece el otro perdón y lo último el ministro Blumen no está de acuerdo contigo y lo último es que si si hay otras medidas mucho mejores que la oferten y la saquen rapidito de la billetera porque lo que demostró esto por lo menos es que la FP paga rápido vamos a hacer una pausa ya volvemos espérenos aquí en Estado Nacional ya estamos en Estado Nacional Ana Liduriarte la semana que viene hay amenaza de acusación constitucional se vota al 10% el debut del ministro Delgado parece que llegó la semana pasada pero tiene que ahora empezar a ser el conductor del oficialismo ¿qué es lo que ves tú más relevante de la semana que viene? en verdad creo que la llegada del ministro Delgado abre una posibilidad de un diálogo con un tono con una manera de encontrarnos distinta que a mí me parece extraordinariamente positiva porque el alcalde el exalcalde Delgado actual ministro del interior es un hombre que ha hecho su vida digamos su vida adulta profesional en un municipio como Estación Central de manera que el tema que tanto siempre pensamos en el tema de la conexión con la gente las necesidades de las personas etcétera yo creo que está muy presente en él y tiene un tono y un diálogo que se advierte distinto y yo creo que tenemos buenas razones para pensar que en consecuencia el tema de derechos humanos que nos preocupa muchísimo puede tener una buena elección la del presidente con su ministro del interior yo creo que en este minuto ojalá hubiera tenido antes esta entonces una buena decisión ojalá lo hubiera tenido antes y yo creo que el ministro del interior Delgado puede avanzar muchísimo en el tema de derechos humanos y otros diálogos sobre todo Betina ¿qué es lo que ves tú? a ver yo veo que es una apuesta novedosa joven le deseo toda la suerte del mundo a él para que ojalá pueda avanzar con esta oposición que ha sido tan difícil poder construir proyectos en común tender puentes y avanzar en los mínimos comunes en los que podemos llegar a concordar y avanzar en un proyecto país porque lamentablemente nuevamente vemos como la oposición en estas últimas semanas y ya anunciando concesiones constitucionales a partir de hechos que no tienen nada que ver con las leyes que hoy día están establecidas cuando se acusa al ministro Briones del fondo de pedir información que la ley no la habilita siendo que la ley sí lo habilita a solicitarla la verdad que yo encuentro que hoy día el mundo político es de un nivel de desinformación que veo muy lamentable y de nuevo a mí lo que me preocupa para los próximos 12 meses los próximos 18 meses que le quedan a este gobierno que no vemos una oposición capaz de generar un proyecto sobre el cual se pueda construir hoy día vemos una oposición tanto en acusaciones constitucionales como en proyectos populistas que más que tratar de avanzar en construir y sacar proyectos de ley que están en el Congreso y que son relevantes lo que buscan más bien es atacar una administración bloquear una administración y en conjunto no son capaces de proponer algo en conjunto solamente trabajan en conjunto cuando es en contra de algo pero cuando es para construir algo ahí se ven las divisiones y la fractura yo le deseo suerte no solo con las de la oposición sino que también con el desastre que tiene entre los políticos del gobierno y sus partidos enteramente dispersos desmembrados y cada uno con sus propias mafias porque él viene de alguna manera a representar un aire también más ciudadano y creo que hay una conciencia ahí una conciencia en el gobierno de adaptar un algo a un discurso post apruebo en el plebiscito además creo que la oposición le hizo el favor al gobierno de liberarlo de Víctor Pérez que era muy complicado para llevar adelante en el siguiente periodo lo que viene y le deseo a la oposición más bien que sea capaz de ponerse de acuerdo salió una buena carta ahora recuperar la política donde un grupo de gente llama a generar un proyecto común un espacio donde esos ciudadanos independientes puedan participar también en un proyecto colectivo yo quiero aprovechar mis últimos cinco minutos para recordar a Víctor Pérez que fue ministro del interior durante poco menos de cien días y que fue saqueado el martes en la tarde y ya como que todos se olvidaron y fue ministro del interior entonces que hoy día no estemos hablando de él habla de la agilidad de esto hacer un llamado a la oposición a que derechamente presente una acusación constitucional contra el presidente Piñera y lo destituya para que ellos puedan elegir libremente a su sucesor y por ende a los ministros que corresponde porque al final del día es eso esta ha sido la peor oposición desde el año 1990 han sacado a más ministros que cualquier otra oposición han presentado oposiciones constitucionales se han opuesto a todos los proyectos esta semana rechazaron el tesoro público dejando Hacienda sin fondo entonces eso habla un poco cuando se habla de esta unidad del mensaje de la concordia no existe y el segundo llamado y final a Chile vamos a que se una con el partido republicano con otros partidos que hay porque la única manera de que la convención constituyente funcione es que haya una oposición dentro de esa convención al menos legítima y que hoy día lamentablemente por esa división puede terminar igual de mal como está terminando este gobierno vamos a hacer una pausa la vuelta es vuelta así que se van a unir los republicanos a Chile vamos pausa aquí en Estados Unidos volvemos para despedirnos de ustedes agradecerles la atención la paciencia como quieran llamarlos gracias Fernández Analia Betina Cristian muchas gracias por haber estado esta noche compartiendo los temas públicos en el canal público muy buenas noches gracias por venir chau chau chau